Señores, aquí tenemos a Tolentino. Un mensaje a la patria, Tolentino. Bueno, el mensaje a la patria es que vamos a seguir marchando contra las manos ilegales. La patria está primero. El presidente ha nombrado a Alí Bagistel como encargado de migración y todo el dominicano tiene que apoyar 100%. Aquí no se trata de deshumanizar, se trata de que tiene que estar legal. Como está el dominicano aquí, en Estados Unidos, así que la patria es primero y no podemos. El 64% de los niños dominicanos se quedaron sin escuela porque fueron totalmente llenos los grupos por niños haitianos, las paturientas llenando por los hospitales. No lo primero los dominicanos y luego entonces el que viene. Pero la patria tiene que seguir en pie. Pero Luis Abinader anunció que va a deportar 10.000 personas ilegales al día. ¿Usted cree que es posible? Bueno, tiene que hacerlo porque nosotros dijimos que esa marcha que hicimos fue un calentamiento. Vamos a observar a partir de mañana si esos 10.000 ilegales serán deportados semanal porque de no hacerlo, presidente, tendrá todo un pueblo en la calle. Y le voy a decir algo más a la ONU y a los organismos internacionales. Ustedes lo critican porque llevan solo para su casa. Pues República Dominicana no puede seguir cargando más ese problema. Pero dicen que es lo que está aplacando la presión social, o sea, para que ustedes se calmen. No importa lo que diga el presidente, no puede jugar con la patria. Si usted trata de creer que va a tranquilizar al pueblo, no nos va a tomar los pelos. Porque eso lo hicimos a Danilo, lo hicimos a Leonel, a usted y a quien venga. La patria está por el primero. Si no se ejecuta lo que usted acaba de anunciar hoy, pues entonces tendrá un pueblo en la calle completo. Pero ¿cuál medida usted cree que deberían para reforzar la frontera? ¿Por qué no vale nada con deportar si vuelven y entran? Él anunció tres medidas, pero la mejor medida que hay es la medida humana. Que el hombre de patria no se deje corrompir. Pues entra, habló con madrones, habló de que va un presupuesto que sí se necesita. ¿Usted sabe cómo están las guaguas de inmigración en República Dominicana? Sin gomas, no sirven. Él anunció un presupuesto mayor, anunció un reforzamiento más. Y anunció pena y condena para todo aquel que trafica indiano. Es decir, tres medidas que de llevar al cabo, creo que el país puede echarse delante. Bueno, por manos a las obras. Hay que estar a las hechas, no dormirse. Así será. Así será. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga. Bueno, aquí tenemos a Pedro Casal. Juego a la lata, Pedro, de una vez. Un abrazo, hermano, y bendiciones a los dominicanos. Sigamos unidos. Mira cómo ya el presidente ordenó. Y deportaciones masivas, está como lo habíamos logrado con la marcha del pasado viernes. Así que más vigilante que nunca y a defender nuestra patria. Un abrazo. ¿Y cuál es la otra medida que usted cree que faltaron? Defendernos ante la soberanía internacional, ante la comunidad internacional. Y no hacer estas presiones de la ONU. Al revés. Bendigarle un modelo de visión tipo Bukele. Sin contemplación a favor del pueblo dominicano, que es lo que más importa. O sea que ya hay que ponerse de pie y decirle un rotundo no a esa demagogia. Gracias el presidente por escuchar el clamor del pueblo. Y lo hizo el ordenón. Esperemos que se cumpla. Sí, que se cumpla porque ahí sí es para Mariano. Vamos a estar vigilante y volvemos a marchar. Pero ya se suspende la próxima marcha, ¿ok? Estamos en el comité, estamos evaluando. A ver, como esta media se tomaron, se llamaba un tiempo de prudencia y vamos a estar vigilantes. En cuanto a que si no se cumple, vamos a volver a reactivar la marcha. Y dígame, háblame de Trump también porque... Bueno, yo ya te lo dije, 20, 24, más de lo que hay. Voy a verlo en Percivalia ahora el sábado si lo quieren. Pues ya ustedes saben. A votar los americanos, a votar. Ok. Papera, dígame, 20 millones de streaming ya, que linda. Qué linda, 30 millones en YouTube, gracias a papá Dios. 30 millones. 40 millones de views, gracias a papá Dios. La sesión número uno. La sesión que el público acogió con ellos. Y gracias a Dios en dos meses te pongo pegados. ¿Qué se siente de TikTok a hacer el crossover? Hay pocos que lo han hecho. O tal vez el único. Gracias a Dios, gracias a Dios. Que el público me aceptó la música. Gracias a Dios que el público me acogió con ellos. Gracias a Dios estamos pegados. Y mira el Kukito atrás de ti. Kukito. Ay. Kukito, dile. Papera, pégame la manguera, dice. ¿Eh? Dile, papera, pégame la manguera. Papera. Mételo a la manguera. No, no, a mí no. No. Kukito, cátale un chingay machucalo, machucalo. I love you, 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 mi gente. I love you. Chale, 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 chale. Chale, chale, chale. Chale, chale. Chale, chale. Chale, chale. Chale. Chale, chale. Chale. Chale, chale. Aquí tenemos a Sandra Berrocal y a Denise Peña. Las superestrellas de Sin Filtro Ay, qué lindo, gracias Somos cuatro, o sea, no, somos cinco mujeres Porque Shari es la cabeza Y también el timón de ese barco, Robert Sánchez Wow, sí, es un buen equipo La verdad que ustedes bien rápido rompieron un récord Ya ustedes están como el número tres en el streaming, ¿no? Sí, casi ya es el número dos Ah, estamos el número dos ya, sí, el número dos Wow, ustedes son increíbles A los foques yo le hice una entrevista hace unos días Y él me dijo lo orgulloso que está Inclusive dice que Carlos ya está compitiendo con Sin Filtro O sea, que es con ustedes, no con él Entonces ustedes están escalando muy alto Sigan brillando Gracias Y una pregunta, ¿y de verdad que tú piensas 23 horas de verdad en eso? Yo, yo dije que fue una amiga mía, ¿no? Ah, bueno, ¿y esa amiga cuál es? Ay, esa amiga Ahí la voy a buscar y ella está por ahí Yo te la voy a buscar, se llama Carobrito Carobrito Carobrito, ¿es verdad? Sí, es Carobrito Ah, pues entonces las colombianas son las fogosas Ah, bueno, y la dominicana también, porque esa más Es verdad Ustedes son bellas, que sigan aquí brillando y no les quito más tiempo Gracias Químico, ¿qué es lo que es, hermanito? Muy bien, mi hermano, aquí Juliano El nuevo papá del rap Del rap Manito, ¿y qué fue ese reperferio que se armó Y que con una prenda, una vaina, ¿qué fue eso? No, son cosas que pasan, yo, racho Tú sabes que hay una guerra lírica y supuestamente Dentro de lo que yo entendía que era lírica el del cángel y Anuel Y Químico Ultra Mega trató de ponerle chispa a eso Pero luego las cosas sucedieron que lo que Químico no sabía Que la cosa era más profunda Fue un simple error de Químico que cometió en ese momento Pero estamos ready Mira que ahí el papá te jaló y te dijo, hermanito No, 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 no El papá es de los míos, siempre me da consejos Pero en este momento no he hablado con el papá Oye, lo que hiciste allá en Colombia fue Algo increíble Oye, sigue ahí, sigue por ahí Que usted va a poner rap mundial El nuevo papá de rap, Químico Ultra Mega Señora, aquí tenemos a Leo RD en la casa Ese productor que ha hecho esos grandes éxitos para Rochi RD Linda ahora, más de 30 millones en streaming Dígame, dígame, ¿cuál es su clave en Leo RD? Oh, los planes míos es seguir trabajando con la ayuda de Dios Y seguir representando a la República Dominicana Y por el sábado para que la gente siga disfrutando Lo que es el dembow dominicano ¿Usted sigue teniendo su estudio en el mismo barrio? Tengo uno en Los Guandules Y tengo uno en San Isidro Son sitios diferentes ¿Y hay alguna producción ahí que está en el horno? Hay varias producciones, tú sabes que no nos detenemos Siempre nos mantenemos trabajando Porque para mantenerse hay que trabajar mucho Luego RD, dígame, entonces ¿El dembow seco ya se acabó? Pero estamos aquí y vamos a representar con Linda Ahora es un dembow La gente dice seco, pero eso tiene su esencia, tú sabes Entonces, si tiene su esencia Si tiene su gracia Es porque es algo que un don que uno tiene Que se lo da Dios a uno Y eso va a seguir por mucho rato Cuando uno lo haga yo, lo va a hacer otro ¿Y Ewa? Rochi RD, le mandamos un abrazo Muchas bendiciones Y esperemos que pronto esté aquí en Estados Unidos Representando lo que su carrera Pero, porque ustedes tienen un tiempecito Como que no hacen una colaboración Hace dos días hablé con él Me mandó una canción ahí Que estamos trabajando Estoy mezclando con una canción Y nos mantenemos en contacto siempre Una primicia, señores El EORD trabajando Siempre estamos en contacto Rochi y yo Sea ya por De alguna u otra manera, tú sabes Y hágame uno de sus internacionales Algún artista internacional Que está ahí en carpeta En yo hay varios Bueno, tú sabes Que eso se reserva mucho Por el protocolo de ética Tú sabes Bueno, aquí estamos La RDN Prudencial Muchas gracias Mangún 45 en la casa Señores Estamos soldados En el Prudencial Tú sabes lo bueno de esto Que la plata del Garden Era grande Está más pronto de llevar En la maleta Tenemos una sorpresa Una sorpresa Una sorpresa De una persona Que de verdad Apostó a ti Confía en ti Desde el momento Que tú dijiste Quiero ser el prudencial Y no se Apretó el pecho Lo que tú digas Dale Y hoy a la muestra Gracias a todos ustedes De verdad De corazón Por el apoyo Que le han dado A los foques Radio shows A nivel global A nivel global A nivel global De verdad Que felicidades Quiero Por favor Estamos listos Deladio Usted sabe Que esto es en vivo Esto es en vivo Señores Él es Pedro Zamora El empresario Que creyó En este proyecto Que hizo posible esto Y dijo Sí Santiago Matías Vamos a darle Para allá Es un mexicano Que ama muchísimo Los latinos Que ama muchísimo La República Dominicana Y pide un aplauso Para Zamora También Aunque está mudo Ahora Pasen por aquí Todo un tardito Vamos a cerrar Vamos a cerrar esto Ven Moisés A la hora Señores La villana El fichaje más caro Y el fichaje más difícil Del edificio Que después Que hizo que mucha gente Me odiara Él mismo Hizo que la mente Me amara Gracias a todos Por el respaldo Por el cariño Tienen mi gana Para rato Y por supuesto Aprovechar también Santiago Y agradecer por el apoyo Que nos da El Sin Filtro Radio Show Te quiero Gracias Señores Ustedes Que hay en van Saludos a todos De familia Que están por ahí Señores Ustedes me han llevado Donde tenemos a mí En los en vivo Que llueve Sánchez Con dos veces A todos A todos Los que me preguntaban Por mi vestuario Efectivamente Esta ropa La utilizó Santiago Hace unos premios Soberanos Y yo esta noche La siento muy especial Tan especial Que quise Brindarle una especie De homenaje Porque estamos Muy orgullosos Como equipo De todas las cosas Que está logrando Que Dios te bendiga Que Dios nos bendiga A todos ustedes Gracias por haber estado aquí Esta es una proeza Hoy día miércoles Miren como están Estoy lleno Estamos sumamente orgullosos Y gracias por el apoyo Señores Entendan a Moisés ¿Qué es lo que le pasa A ustedes con Moisés? Moisés Has hecho un trabajo Espléndido en el apoyo A mí me encantan Las preguntas Y las intenciones De Moisés Hay una venda ¿Alguna por ahí? Moisés Un abrazo para la gente Aquí ¡Hello Prudential! Una gran oportunidad Santiago Hoy se cumple el sueño De muchos jóvenes Gracias por tanto apoyo Gracias por hacernos El número uno Cada sábado Cuando publico el top Son ustedes Los que nos convierten En el número uno Y eso se merece un aplauso Y eso se merece un aplauso Para ustedes mismos Gracias 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 Aquí también sigue